bueno gente con estas dos llantas lo que vamos a hacer es un fogonero, lo primero que hicimos fue untarlas y soldarlas acá, 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 ahí y en otro lado después lo que vamos a hacer es cortarle esta parte con la amoladora y estos caños que cortamos recién son para usarlos de apoyo del fogonero obviamente esto lo vamos a levantar más arriba para que quede más o menos a 30 centímetros de altura para cocinar altísimo bueno, acá tenemos una plancheta disco y un disco más grande también que hicimos bueno, ahora vamos a proceder a cortar con la amoladora esta parte vamos a hacerle un agujero al fogonero loco y Y ya está. bueno había dicho que 30 primero pero me equivoqué es 15 centímetros más o menos que lo vamos a dejar para que le agarre el fuego porque con 30 va a quedar va a ser muy alto para que le llegue rápido el calor más que nada ahora lo que vamos a hacer es soldarlo de acá y del lado de la punta de abajo bueno gente así es como quedó igual falta bastante para que se termine pero bueno de a poquito va quedando así es como más o menos que va quedando el fogonero no queda perfecto pero bueno aclaro que no soy soldador está bueno con este segundo vídeo en soldadura es el segundo la segunda vez que sueldo y ahora sí hay más o menos es lo que hicimos de 15 centímetros más o menos la altura desde acá hasta acá para que le dé el fuego más rápido comenten gente más o menos que tal va quedando que dicen ustedes zafo no zafo tranqui 120 o no tranqui 120 si o no marino bueno miren cómo va quedando el fogonero gente acá lo que hice fue cortar con la moradora para que podamos insertar la leña o carbón y acá estoy tapando los agujeros del lado del piso voy a tapar todos los agujeros que tiene el lado del piso allá anda ahora lo que vamos a hacer es prender el fueguito para quemar un poco el fogonero y también vamos a quemar el disco plancheta acá tenemos la leñita cortamos un poco de leña y vamos a quemar todo tranqui 120 una vez que prendemos el fueguito vamos a apoyar el disco y vamos a seguir conmigo Ahora vamos a esperar a que se seque un poco el disco porque lo limpiamos con detergente. Dejamos que se caliente un poco y le agregamos el aceite de grasa para que se vaya quemando. Una vez que calentó le vamos a agregar el aceite. Yo voy a utilizar aceite quemado y un poco de grasa. Ahora le agregamos la grasa. Grasa vieja sirve igual para quemar, para quemar, para curar nuestro disco o plancheta. Si no vas a la carnicería y le pedís a tu carnicero amigo que te dé grasa de pella. Lo cortas en cuadradito y se lo tiras al disco. Le sobró un poco de grasa acá y le agrega grasa y un poco de aceite quemado. Ahí se va quemando, se va poniendo negro el disco. Tiene que quedar bien negro. Tranqui 120. Mucho fuego, mucha leñita. Tranqui 100. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.